En informes preliminares, el cuerpo presentaba signos de violencia y el cuello de la víctima estaba atado con una soga. Un rido en horas de la mañana en la zona Los Andes, pasaje 25 de mayo. Bueno, los datos de la víctima es de una NN de 50 a 55 años aproximadamente. Al examen físico externo, estamos presumiendo que es una... que presenta asfixia mecánica por estrangulamiento, que va a ser descartado, va a ser confirmado por el médico forense una vez que se realiza la autopsia médico-legal. La misma presentaba líquido sanguilento emanado por cosas nasales, hematoma en el párpado lado izquierdo y también a la altura del cuello se encontraba una soga de color rojo atado al mismo. Esas son las investigaciones que tenemos de manera preliminar, hecho ocurrir hasta mañana, lamentablemente, en la zona Los Andes. Ya. Nos vamos hasta Santa Cruz, donde este pasado fin de semana se registró un lápiz...